¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si voy pa'l mar, el sol me puede quemar Pero en el llano, allá me curo paisano Con un cuatrico en la mano cantando y bailando el son Allá en el llano, sí me curo ligerito Fresqueando en un chinchorrito Silvandito una canción ¡Suscríbete al canal! Como decían que el conejo Viz que lo andaba buscando En su casa descansando El picuré decía así ¡Pero cómo no! Si ese conejito nota que se agota Unas cotas de pasota Y con fotos de guagota y manirota ¡Eso sí lo va a curar! ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Pues no se puede vivir con esa amargura Si el conejo no se cura Yo no sé qué voy a hacer Si va pa'l cerro Si va pa'l cerro Y allá lo corren los perros Si va pa'l mar El sol lo puede quemar Pero en el llano, allá me curo paisano Con un cuatrico en la mano cantando y bailando el son Allá en el llano Si se curra el inerito Presciendo en un chinchorrito Silbandito una canción